La actriz y guionista mexicana Florinda Mesa incursiona en las redes sociales donde lanzó su canal como La Chimoltrufia, uno de sus personajes más queridos en México y otros países de América Latina. Hashtag Lady Chimoltrufia es el nombre del canal que estrenó el pasado 10 de octubre y durante el sketch titulado Un encuentro inesperado, una voz en off la invita a una entrevista, a la cual ella acepta gustosa, ya que mucha gente la verá y puede ser una gran oportunidad de conseguir trabajo. En el video expresa algunas de sus frases célebres con el objetivo de seguir logrando las sonrisas de sus seguidores. El 26 de octubre, Florinda subió otro video, la entrevista primera parte, en la que La Chimoltrufia deja al descubierto una vez más su nula afinación, ya que aparece cantando allá en el Rancho Grande, Notimex.